Buenas tardes, muchas gracias por asistir en esta tarde que parece que va a ser lluviosa, aunque está todavía que si sí que si no, nos han traído la lluvia nuestros invitados, cosa que es de agradecer, aunque nos hayan obligado a reunirnos aquí y tener también un poquito menos de tiempo, que hemos previsto de 7 a 9 y aquí tenemos hasta las 8 y media, lo cual nos va a obligar a los miembros de la mesa a recortarnos un poquito y al público también y al coloquio a cortar un poco. Bueno, quiero agradecer por supuesto a Cartagena Pía, al grupo promotor de Cartagena Pía, en serio mucho más mayo, es organizar esta charla que se insiste, como sabéis, en un ciclo, desde ayer y hasta ayer, algunos de nosotros quizás habéis asistido a las mesas precedentes y agradecer a Belén y a Patricio como los que, bueno, Belén ha sido la coordinadora del ciclo y Patricio del grupo promotor de Cartagena Piense. Y por supuesto a mis dos invitados, a Luis y Emilio, que voy a presentar brevemente, Luis González Reyes, que está a mi izquierda, pues trabaja en temas de ecologismo, de pedagogía, de economía, es socio de la cooperativa Garúa, que se dedica a las transiciones ecosociales, trabaja también en la Fundación Juventus, que entre otras cosas, digamos, lleva, coordina, digamos, todo lo que es la educación ecosocial, ha publicado también muchos trabajos sobre el tema de educación ecosocial, es autor, junto con Ramón Canel de Durán, de un libro que es una referencia en España, que es En la espiral de la energía, y el otro texto que os he dicho, Educar con enfoque ecosocial, en fin, es miembro de Ecologistas en Acción, y en fin, es un conocido, digamos, activista, social, ambiental, de España, y le agradecemos mucho. Es la tercera vez que viene a Cartagena Piense, o sea que ya es de la casa, y le agradecemos mucho. Y luego a Emilio Santiago Muño, es doctor en Antropología Social, ahora mismo es científico titular del CSIC en Antropología del Cambio Climático, ha sido director técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, es militante de Más País, Más Madrid, ha sido asesor en la Asamblea de Madrid, ha publicado dentro de los dos libros las rutas sin mapa y qué hacer en caso de incendio, manquisto por el Green City. Se da la circunstancia, además, que los tres que estamos en esta mesa hemos participado en un libro colectivo que se va a presentar muy pronto en el primer Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas, que se va a celebrar en la Autónoma de Madrid, los días 22 a 24 de este mes, y he ido a presentar este volumen, que es un volumen en el que hemos participado 27 autores y autoras, se llama Humanidades Ecológicas, se hace un humanismo biosférico, pretende presentar un panorama, digamos, de lo que es este nuevo paradigma ecológico en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, participan físicos, biólogos, economistas, filósofos, antropólogos, pedagogos, artistas, es decir, es un volumen realmente muy interdisciplinar, un polifónico. Emilio ha redactado el capítulo introductorio, Luis el capítulo 20, precisamente sobre educación ecosocial, y yo el tercer capítulo, se llama Filosofía de Humanidades Ecológicas. De algún modo, esta sesión también es un poco una manera de trasladar ese movimiento que se está produciendo en España, de intentar coordinar, digamos, a toda la gente de distintas disciplinas que trabajamos en el campo de las humanidades ecológicas, está habiendo muchas iniciativas, la red de humanidades ecológicas que se va a crear también y que va a tener su primera columna en ese congreso. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de esta tarde. El título es un título muy ambicioso, ¿qué es la crisis ecosocial global y cuáles son sus alternativas? Es una pregunta muy amplia que abarca muchos temas, muchas cuestiones, que además ha dado a muchos debates y por tanto no vamos a poder, en el tiempo en el que disponemos, responder como se merece a esta pregunta, pero vamos a intentar. Yo he acordado con Luis y con Emilio un guión de cuestiones, de preguntas que yo les estoy planteando para hacer el debate más ágil. Una selección, digamos, de cuestiones que puedan ayudar a responder mínimamente a esta pregunta tan amplia, ¿no? Estamos viendo, bueno, por cierto, me lo recordaba Patricia hace un momento, hoy, 12 de mayo, España ha llegado a su límite de sobrecarga o de huella ecológica, ¿no? Sabéis que es un indicador, uno de los muchos indicadores que hay de lo que se llaman los límites o el sobrapasamiento de los límites ecológicos del planeta. Bueno, pues España ya ha llegado a su límite hoy, 12 de mayo, a partir de todo lo que consumamos y desechemos a partir de hoy, lo estamos haciendo a costa de un planeta dos o tres que no tenemos. Estamos viviendo las sequías en España, las sequías enormes y los conflictos por el agua, Doñana, las tablas de miel, el mar menor, es decir, la crisis ecosocial, no solo ecológica, sino también social, no es algo por venir, no es algo lejano, es algo que estamos ya viviendo, sufriendo y a lo que tenemos que enfrentar, que está generando ya muchos conflictos, muchos debates y, por tanto, esta pregunta tan aparentemente general, pues nos va a obligar a aterrizar en cuestiones muy concretas. Bien, yo voy a partir de una idea que creo que compartimos, por lo menos todos los que hemos colaborado en ese volumen, que es la idea de que ya no se puede entender la historia humana sin vingularla a la historia de los ecosistemas terrestres, a la historia de la biosfera. Decía Marx hace, en el siglo XIX, que la historia de la naturaleza y la historia de la humanidad es una sola historia, la historia de las interacciones entre los seres humanos y la naturaleza. Bueno, pues lo que llamamos el paradigma ecológico, en la historia ambiental, en la gran historia, en la sociología, en la antropología, ha asumido, digamos, esta idea y, por tanto, tenemos que empezar a pensarnos, a pensar nuestra sociedad con este enfoque ecosocial. La primera pregunta que les voy a plantear a mis compañeros, ¿cuál es exactamente, desde este enfoque de la historia ecosocial, cuál es la novedad de la crisis ecosocial contemporánea actual con respecto a otras que se han dado en el pasado, históricamente, y que han hecho que algunas sociedades desaparezcan o se fragmenten o se dispersen? ¿Qué es lo que tiene de nuevo la crisis ecosocial contemporánea? Y, sobre todo, ¿por qué es ecosocial? O sea, ¿cuál es la relación entre los cambios que tienen que ver con los ciclos naturales, con la biosfera terrestre, con la materia, con la energía, etcétera? Y el cambio climático y el régimen de sociedad en el que vivimos, la estructura social, la estructura de relaciones sociales, de interacciones con la naturaleza, que están ligados a ese cambio. Esa sería la primera cuestión, así muy general. Luis, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias una vez más a Cartagena Pienza por esta invitación. Es un placer venir aquí. Además, es un placer dialogar una vez más con Emilio y además con Antonio. Llevamos ya unas cuantas de estas y no lo digo por decir. De verdad que es un placer. O sea, que es un espacio rico, ¿no? Interesante de intercambio de pareceres y aprendizaje. Bueno, sobre la pregunta. Yo plantearía cinco elementos que todos ellos conjugan una crisis única en la historia de la humanidad. El primero es el nivel de extra limitación que estamos viviendo respecto a los recursos disponibles, de alguna manera, a los límites ambientales. Una extra limitación que se ve claramente en ese ejemplo inicial. Estamos ahora, 12 de mayo, ya gastando todo nuestro crédito y a partir de ahí estamos viviendo a crédito la gran mayoría del año. Este sería un primer elemento característico. Un segundo elemento es que dentro de los muchos factores que tienen que ver con la crisis en la que estamos encontrándonos, hay algunos que plantean no una adición, por ejemplo, de unos recursos sobre otros o de unas fuentes energéticas sobre otras, sino una sustitución. En el pasado algunas de las grandes transiciones que se han ido dando lo que han generado son adiciones de fuentes energéticas sobre otras. En este caso, esto no va a suceder. No vamos a añadir las fuentes energéticas renovables y luego probablemente podremos profundizar en esto sobre los combustibles fósiles, porque por las buenas o por las otras, los fósiles los vamos a ir dejando de utilizar conforme empiecen a dar síntomas de agotamiento sobre la corteza terrestre. Y esto no es un problema menor. No es lo mismo una sociedad que se mueve con renovables que una sociedad que se mueve con fósiles. Así que este sería el segundo elemento. El tercer factor es que de lo que estamos hablando es de una crisis múltiple. No solamente múltiple desde el punto de vista ambiental, crisis energética, crisis material, crisis climática, crisis de biodiversidad y tantas otras, sino que por supuesto también es múltiple desde distintos parámetros sociales. Desigualdad en el reparto de la riqueza, desigualdad en el reparto del poder, crisis de los cuidados y además también múltiple desde la perspectiva económica. Tenemos una crisis importantísima, estructural de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo y todo esto se conjuga. Este es un tercer elemento también determinante e importante para entender el momento en el que nos encontramos. En cuarto lugar, en otros momentos de la historia de la humanidad nos hemos encontrado con crisis que afectaban a una parte del territorio, a una parte de la población, a una parte de los seres vivos, pero esto no es nuestra situación. Nuestra situación es que tenemos una crisis global que afecta al conjunto del planeta y al conjunto de los seres vivientes sobre este planeta. De manera que no tenemos de alguna manera un lugar al que nos podemos ir, ¿no? Si las cosas van mal aquí porque, bueno, de alguna manera la crisis de biodiversidad o la climática va a afectar, en mayor o menor medida, pero va a afectar, está afectando ya al conjunto del planeta. Y el último elemento es que, de alguna manera, la profundidad de los impactos está siendo muy alta y sobre todo va a ser todavía mucho más alta conforme vayamos avanzando. Los seres humanos somos ecodependientes, es decir, no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades de manera autónoma sin la ayuda del conjunto de los ecosistemas, sin apoyarnos en los materiales que reciclan, el agua que depuran y tantas otras cosas. Y, bueno, pues esta distorsión climática, esta distorsión ecosistémica, acaba afectando de manera muy importante a nuestras sociedades. La sequía con la que abríamos esta mesa pues es un ejemplo de muchos otros y, como sabemos, la sequía pues tiene una correlación de alta probabilidad con la emergencia climática que estamos viviendo. No es que no hayan existido nunca antes sequías, que por supuesto han existido, pero un descenso en las precipitaciones en la península ibérica y un aumento en la evaporación como consecuencia del aumento de temperaturas, que es una de las cosas esperables como consecuencia del cambio climático. Así que, cinco ideas. Extralimitación, sustitución, crisis múltiple, crisis global y crisis muy profunda. Muchas gracias por la claridad y la conciencia, Emilio. Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, reitero el agradecimiento a Belén, Patricio, Antonio. Es un verdadero placer estar aquí, es un verdadero placer volver a discutir con Luis, debe ser la 12, la 13, la 14, no lo sé. Es una persona a la que tengo el máximo respeto político, intelectual y vital. ¿Qué hace distinta nuestra crisis a otras? Yo creo que hay que entender nuestra crisis como una mutación que estamos provocando en nuestro régimen material, que es enormemente peligrosa y que es inédita. Hace casi, ¿no? Hace casi no, hace 100 años, Ortega y Gasset publicó un libro muy famoso en su momento, El tema de nuestro tiempo. Yo creo que la crisis socioecológica merece sobradamente ese título e intento explicar por qué también con dos o tres ideas muy sintéticas. En primer lugar, por lo que pone en juego. La crisis ecológica pone en juego algo que podríamos, va a sonar muy rimumbante, algo que tiene alcance apocalíptico, es decir, lo que Barry Comones llamaba en los años 70 la cuestión de la supervivencia. Es inédito que un problema humano ponga en juego algo como que haya un siglo XXII. Hoy está en juego que haya un siglo XXII. Quizás simplemente o solamente el armamento nuclear había tenido un poder de irrupción moral y político tan grande, con la diferencia de que una hecatombe nuclear estaría mediada por decisiones humanas y una hecatombe ecológica está mediada por falta de decisiones humanas y por efectos inerciales tremendamente potentes. Y sin llegar a esa especie de desenlace final tremendo, lo que la crisis ecológica está provocando es una degradación radical de las posibilidades humanas y no solo humanas en amplias franjas de nuestro planeta. Esto es un primer rasgo, esta especie de alcance total. El segundo rasgo, que yo creo que es muy importante señalar, es la irreversibilidad. No todos los fenómenos dañinos de la crisis ecológica son igualmente irreversibles, pero algunos, como el clima, sí. Y yo creo que esto, digamos, el CO2 tiene un efecto acumulativo que hace, por ejemplo, que aunque mañana mismo se detuviesen todas las emisiones de CO2, seguiríamos calentando nuestro planeta durante 70 años. Tiene unas implicaciones morales y políticas inmensas. Por tanto, yo creo que esto, de algún modo, objetivamente, nos obliga a reordenar nuestra jerarquía de prioridades. Y me explico. Los derechos sociales o los derechos de género, los derechos de la descolonización, se pueden perder con mala suerte los ciclos de luchas, pero podemos volver a ganarlos porque la historia nos da una segunda oportunidad. Aquí no hay segunda oportunidad. Si el clima se calienta a 3, 4, 5 grados y vamos hacia una trayectoria de tierra invernadero, se acabó. Ya está. No hay segunda oportunidad. Y creo que este rasgo, pues es también un rasgo muy definitorio de lo especial de esta crisis. Y el tercero es que es una crisis probablemente muy difícil de solucionar. En primer lugar, porque creo que los grandes problemas a los seres humanos se nos dan regular a mal. Quiero decir, por ejemplo, la cuestión republicana fue la gran cuestión del siglo XVIII, ¿no? Generar una ciudadanía de libres e iguales. Bueno, pues todavía hoy, doscientos y pico años más tarde, tenemos 50 millones de esclavos en el mundo. ¿No? Y digamos, ha habido avances importantes, pero una cuestión tan trascendental, pues todavía llevamos 200 años y estamos en ello. ¿Qué hay que decir de la cuestión social del siglo XIX? Y ahora, añadiendo a esta especie de policrisis que también ha descrito Luis, pues el hecho de que el núcleo material fundamental del dinamismo de nuestra sociedad es la quema de combustibles fósiles y esto nos está llevando a una situación material tremendamente comprometida. Por entrar un poco a la cuestión de lo ecosocial, que nos habías preguntado y a lo mejor luego Luis quiere añadir algo más, yo creo que es importante entender que la crisis climática no es un problema atmosférico, es un problema social o la manifestación de un conflicto social que tiene efectos atmosféricos. Es decir, ninguna de las emisiones de CO2 que está calentando nuestro planeta es el producto de la satisfacción de necesidades humanas. Son emisiones provocadas por la acumulación de beneficios privados. Si fuese realmente una cuestión de satisfacción de necesidades humanas, tendríamos un poco más de margen. Por tanto, la crisis es inseparable de lo social, en primer lugar, porque su génesis es social histórica. Origina un modelo de producción muy concreto que nace en un lugar muy concreto vinculado a unas élites económicas que buscaban ciertos beneficios. En segundo lugar, porque lo social modula también la interpretación y es fundamental cómo se interpreten estos fenómenos. En tercer lugar, porque los impactos van a ser muy distintos en función de variables sociales. El cambio climático no te va a afectar igual si eres rico, si eres pobre, de un país del norte, de un país del sur, si eres mujer, si eres hombre, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, porque las soluciones son plurales. No hay una solución, hay muchas soluciones y todas tienen un acento ideológico y, por tanto, todas dependen de la política y del conflicto político para desarrollarse. Por eso es imposible pensar la crisis ecológica sin una dimensión social. Muy bien. ¿Quieres añadir algo? Bueno, os agradezco de verdad esa precisión, esa claridad en plantear, por así decirlo, lo que son las líneas generales del momento en el que estamos. Vamos a dar un pasito más adelante y ver, porque claro, todos los estudios, informes, diagnósticos que se publican, pues por poner una fecha, 1972, el primer informe del Cruz de Roma sobre los límites del crecimiento, se celebraron el año pasado, los 50 años, pues que ya anunciaba básicamente que si seguimos así, esto es insostenible, vamos al colapso, es decir, el crecimiento demográfico, el crecimiento del consumo de recursos energéticos y materiales, un crecimiento de las contaminación, es decir, los vertidos a los suelos, a las aguas, al aire. Esto ya lo decían los miembros del MIS que elaboraron el informe del Cruz. Y desde entonces hemos asistido a todos los informes del IPCC sobre el cambio climático, los informes del INVES sobre la pérdida de diversidad biológica, los llama la sexta gran extinción. En fin, multitud de estudios que se han ido publicando y que han ido no solo confirmando los procedentes, sino agravando los diagnósticos. Aquí entramos en un terreno importante porque ya justamente los límites del crecimiento fue famoso porque fue quizá el primero o uno de los primeros estudios en elaborar simulaciones de lo que podía ocurrir en el futuro, incluso distintos escenarios posibles en función de las distintas, no solo de las distintas interacciones dentro de las distintas variables, sino en función de las acciones humanas, de cómo responderían las sociedades a estos riesgos más o menos previsibles. Este es un problema importante en todos estos debates, es decir, qué previsiones tenemos hoy más o menos fiables desde el punto de vista del conocimiento científico sobre el cambio climático, sobre la transición energética o el descenso energético, sobre la extinción de especies, etcétera, sobre el cambio en los usos del suelo, sobre el agua potable o el agua dulce en general. ¿Qué previsiones podemos hacer? ¿Con qué grado de fiabilidad? ¿Hacia dónde nos conducen? ¿Cuál es el escenario que podemos prever a 20, 30, 50 años? Esto es muy importante porque en función de eso vamos a tomar decisiones estratégicas o no, no las vamos a tomar, pero quiero decir, nuestra acción, la orientación de nuestra acción ético-política tiene que estar guiada por el mejor conocimiento científico posible. También hablaremos un poco luego de por qué se problematiza o se cuestiona hoy el conocimiento científico, por todos los movimientos negacionistas, etcétera. Pero primero, esta cuestión de la previsión yo creo que es muy importante porque aquí sí que empiezan a surgir muchas divergencias, muchos desacuerdos entre los propios científicos y, por supuesto, también entre los activistas sociales, medioambientales. Y aquí es donde entra el debate sobre el colapso, la mayor o menor probabilidad de un colapso civilizatorio. Entra el debate sobre hasta qué punto es viable o no es viable una transición gradual. En todos estos debates que sabéis que se han abierto en los últimos tiempos, tienen que ver, de algún modo, con la valoración que se hace de nuestra capacidad de previsión científica. Es sobre esto lo que quería plantearos ahora, Luis. Bueno, claro, por definición, el futuro es insondable. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Es más, estoy seguro que cualquier tipo de previsión que hagamos del futuro va a estar destinada al fracaso y a que no seamos capaces de adivinar exactamente qué va a ocurrir en qué momento va a ocurrir. La complejidad es una de las cosas que viene. Ahora bien, si compartimos el diagnóstico que hemos tenido previamente y que, bueno, pues que básicamente lo compartimos, pues podríamos hablar de que no estamos en un momento histórico cualquiera, sino que estamos en un momento histórico que va a marcar un antes y un después, en el que lo que tengamos por delante probablemente va a ser radicalmente distinto de lo que hemos tenido en el pasado o de lo que podemos estar teniendo en el presente. Así que, a un riesgo de equivocarnos, es absolutamente determinante imaginar los futuros, porque si no, no vamos a ser capaces de tejer estrategias. Y las estrategias que tejamos, lo queramos o no, y por más que tengamos futuros abiertos, tienen que estar condicionadas por lo que consideramos que puede ocurrir o dejar de ocurrir. Tienen que tener un pie en el presente, pero a la vez tienen que tener una mirada en el futuro, ¿no? Tenemos que jugar con esa doble dimensión constantemente. Y yo creo que el futuro que tenemos por delante, más bien el presente que estamos viviendo ya, viene marcado por el colapso de nuestra civilización, por el colapso de nuestro orden social. ¿A qué me refiero con esto de colapso? Y no voy a entrar en una disquisición así como muy fina, ¿no? Pero me refiero básicamente a que el orden que estamos encontrando, a que el orden que conocemos, se desmorona y aparecen otros órdenes que no sabemos muy bien cuáles son, porque entre otras cosas dependerán de los procesos de lucha que llevemos a cabo, pero que configurarán otro tipo de organizaciones políticas, de organizaciones culturales y de organizaciones económicas, en definitiva, de otro tipo de sociedades. Por ponerlo como un ejemplo un poquito más aterrizado, intentarlo ver con un poco más claridad. Una de las características del capitalismo global que tenemos actualmente y en el que vivimos es, por una parte, la hiposmovilidad de personas, de mercancías y de información a largas distancias y en poco tiempo. Sin esto no nos imaginaríamos el capitalismo global. Otra de sus características es que la mayoría de la población a nivel global vive en ciudades y esas ciudades son los principales nichos de generación de beneficios, de reproducción de capital, bueno, en general, por los espacios donde se cuece el grueso de lo que tenemos. Bueno, pues todo esto depende de una fuente energética, del petróleo, y solo puede mantenerse con esa fuente energética, el petróleo. Podemos discutir en qué momento el petróleo dejará de estar disponible de manera masiva para las sociedades, pero lo que no podemos discutir es que desde el 2005 los mejores petróleos y gruesos de los que hemos ido extrayendo ya no somos capaces de extraerlos en mayores cantidades, y es posible que desde el 2018 pues incluso todo a la extracción de petróleo esté empezando a dar síntomas, los inicios de los síntomas de abocamiento, que nos sitúan en petróleos cada vez más difíciles de extraer, de cada vez peores prestaciones y además en cantidades de crecientes en el entorno. Y esto, digo, tiene implicaciones directas en el modelo de transporte que permiten esa globalización y que permiten el funcionamiento de las ciudades. A las ciudades entran todos los días miles de camiones con todos los bienes que necesita una ciudad para sobrevivir, y sin esos camiones las ciudades simplemente no son viables, no podríamos habitar en ciudades. No ha existido parangón en la historia de la humanidad a las ciudades que venían movidas por combustibles fósiles y más en concreto con el petróleo. Así que, ¿hay alternativas a tener una movilidad masiva, rápida y a largas distancias sin petróleo? ¿Tenemos alternativas o bien con la electricidad o bien con los agrocarburantes o bien con el hidrógeno? Pues no lo parece. La electricidad, por ejemplo, no nos permite tener vehículos pesados con autonomía de movimiento. Podemos tener un camión que se mueva con una pila, pero tenemos que escoger o que tenga kilómetros para recorrer, autonomía de movimiento, que tenga capacidad de carga. Las dos cosas a la vez no tenemos tecnología para que lo funcione. Pero en lo que sí que podemos modificar tenemos también limitaciones. Por ejemplo, podemos electrificar nuestro parque móvil. Pero no estamos hablando de electrificar como hay ahora mismo aproximadamente el 1% del parque móvil, sino 1.300 millones de vehículos que hay circulando por el planeta. Porque lo que queremos es mantener nuestro sistema, no otro sistema distinto con menos movilidad. Y esto es una inversión de tiempo, de dinero, de materia y de energía gigantesco. Es más, hay varios estudios que plantean que no hay muchos de esos minerales suficientes en la borde terrestre para mantener un parque móvil de ese tipo. Pero en realidad no habría que cambiar sobre el parque móvil. Habría que cambiar toda la red de gasolineras en electrolineras. En realidad habría que colocar más electrolineras que gasolineras porque la autonomía de un coche eléctrico es menor que la de un coche de motor a 10 y lo de gasolina. Tendríamos que extender muchísimo toda nuestra red eléctrica porque queremos llegar en coches a todos los lugares. Y una parte muy importante del planeta no está electrificada. Y esto significa una nueva inversión material y energética gigantesca. Y tendríamos que, por supuesto, ser capaces de producir un montón de energía para poder alimentar a todos esos coches. Esto en realidad está chocando con los límites ecosistémicos, está chocando con los límites materiales y, bueno, pues plantea que una parte podremos electrificar, pero no vamos a poder mantener esto de manera como la que teníamos. Y con los agrocarbonantes nos vienen a pasar cosas parecidas. Realmente, si el petróleo es un chollo energético es porque el grueso del trabajo lo ha hecho la naturaleza. Es la que ha juntado grandes cantidades de materia orgánica, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años y por eso nos dan una rentabilidad energética altísima. Cuando el trabajo lo tenemos que hacer los seres humanos, preparar la tierra, plantar, recolectar y convertir eso en un líquido combustible, pues las cosas no funcionan. Y con hidrógeno nos pasa un poco lo mismo. Podemos tener vehículos que se muevan con hidrógeno, pero también con unas rentabilidades energéticas bajitas y esto nos pone límites a esta historia. Así que en lo que nos encontramos es que de pronto elementos determinantes para el funcionamiento de nuestro sistema, esa globalización o esas ciudades que se apoyan en una base material, como podrían ser estos hidrocarburos y en concreto el petróleo, bueno, pues simplemente vemos cómo no van a estar disponibles. Esto no quiere decir que lo que tengamos por delante sea ni mejor ni peor, es que se hará distinto. Y se hará distinto porque en general las propiedades de las energías renovables son distintas de las de las energías fósiles. Mientras las fósiles tienen formatos energéticos concentrados, tienen mucha densidad energética en poco espacio, las energías renovables tienen formatos dispersos y por eso tenemos que cubrir un montón de superficie con un montón de paneles solares para conseguir una cantidad de energía apreciable. Mientras los combustibles fósiles están en formato stock, yo lo puedo quemar cuando quiera, las energías renovables están en formato flujo y además flujo irregular. Pues no sabemos exactamente cuándo va a soplar el viento o el sol pues se va bajo las noches y esto nos da una irregularidad y esto tiene implicaciones, ¿no? Y aunque sobre esto hay controversia y hay distintos estudios, hay algunos que plantean que la cantidad de energía que nos pueden proveer las renovables, incluso en escenarios de máximos, bueno, pues son menores, notablemente menores que las que nos podrían dar los combustibles fósiles. Y esto, esto en realidad no es el fin, porque los impactos importantes no son los energéticos. Los impactos importantes son los que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad y con la emergencia climática. Esto es lo que es de verdad gordo. Porque bueno, nos podemos imaginar cómo articular, pues bueno, nuestro entorno, nuestra vida, ¿no? Pues con economías más locales, pero es más difícil imaginar cómo lo vamos a hacer, pues si no llueve. O si lo que tenemos son, pues veranos cada vez más tórridos, ¿no? En una situación, pues como la que está viviendo, ¿no? Pues este sur-este de la península, ¿no? Así que yo creo que lo que estamos viviendo ya es el desmoronamiento de nuestro orden, un desmoronamiento que nunca va a ser súbito, sino que es un proceso que probablemente dure décadas, que sería irregular, como una especie de caída de una piedra por una colina, que en algunos momentos vaya más rápido, pues la cosa vaya a mayor velocidad, en otros momentos vaya más lento porque la pendiente se hace menor, en otros momentos rebote con otra piedra y recobremos, por lo menos durante un tiempo, el orden petrédito. Es decir, un proceso desigual, irregular y muy distinto en distintos territorios. Un elemento que además, pues tenga, pues un escenario, pues tremendamente abierto, en el que creo que nuestra acción política, lo que hagamos las sociedades, y más en concreto las personas organizadas dentro de las sociedades, pues va a ser más relevante que nunca, porque cuando un orden se cae, otro nuevo va a nacer, necesariamente. Y quienes tengan la capacidad de organización y la capacidad de influencia social, pues van a tener una posibilidad mayor, pues de que, bueno, pues que lo que salga se parezca más a sociedades de corte ecosocial que a todo lo contrario, ¿no? Así que no solamente tenemos capacidad de acción, sino que probablemente es más relevante que en ningún otro momento de esto. Y termino con una última idea. Obviamente, como he dicho al principio, nadie podemos prever el futuro. Es más, el análisis que hagamos del presente puede ser erróneo. Pero hay un elemento que desde el ecologismo venimos defendiendo desde hace muchos años, que es esto del principio de precaución, en el cual planteamos, bueno, ante la duda de cosas que pueden tener impactos grandes, es bastante más razonable intentar colocarnos, bueno, pues con los niveles de seguridad máximos. Creo que ante la duda de si vamos a ser capaces de sortear o no sortear este colapso, si lo que tenemos es un colapso ya en marcha o no lo es, ¿no? Creo que tiene mucho más sentido aferrarnos a ese principio de precaución que nos coloca en decir, bueno, vamos a poner los máximos garantías de seguridad, vamos a jugar con la idea de que no tenemos energía a expuertas, de que los materiales son limitados, de que el calentamiento global no solamente ha venido para quedárselo, comentaba de medio del principio, ¿no? Sino que estamos en las puertas de que se nos disparan esos núcleos de alimentación y vamos a actuar con esa mirada, con una mirada, y luego lo veremos desde una perspectiva política, que plantea, bueno, pues trabajar desde la concepción de que estamos viviendo una emergencia, una emergencia civilizatoria de primer orden y que, bueno, pues creo que esto sería como el gran sino de nuestro tiempo y como el gran foco sobre el que tendríamos que trabajar. Vale, genial. Pues por entrar primero en la cuestión de la predicción, como hilo conductor de la pregunta, yo como científico social, entre comillas, pienso que las, o sea, digo científico entre comillas porque las ciencias sociales son ciencias de un modo muy particular, o sea, son ciencias de un modo que yo creo que no se casan con la imagen que la ciudadanía normal tiene de ciencia, en tanto que ellos funcionan retrospectivamente, es decir, las ciencias sociales pueden explicar lo que pasó, pueden estudiar, digamos, estructuras o inercias que hacen que algunos hechos sean más probables que otros, pero en ningún caso pueden predecir como las ciencias naturales, en ningún caso. Y creo que una buena parte de las tensiones con los debates del colapso, en general, de las proyecciones de futuro, tiene que ver con choques entre culturas científicas distintas. Dicho esto como premisa general y la cuestión del colapso, ¿no? Por centrarnos en ella ahora, yo creo que este es un debate que es un poco de nicho, ¿no? Como una cosa así como de gente que está muy metida en esto. Seguramente haya debates sociales más importantes que este, pero creo que es un debate dentro del ecologismo que es clave porque marca un poco la disposición con lo que vamos a enfrentar años que son decisivos, en tanto que casi nunca el diagnóstico del colapso va de por sí solo, sino que va asociado a unas estrategias políticas, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo no, hay una tendencia como creciente, por decirlo de alguna manera, de un ecologismo como que ha tirado la toalla, ¿no? Y voy a poner un ejemplo extranjero. Un libro muy famoso, en los últimos años, que se llama Aprender a morir en el antropoceno. Una especie como de estoicismo filosófico por el cual parece que nuestra ventana de oportunidad para intervenir se ha cerrado y ahora lo que nos queda es una actitud casi adaptativa, paliativa, hay una proliferación de discursos en esa línea. Y más concretamente, pues hay algunas voces que entienden que algo que se decide llamar colapso, pues es un hecho consumado o como mucho algo como muy probable. Y luego no todas estas voces, pero algunas de ellas suelen incluir como una serie de rasgos de esa sociedad futura que decía Luis, que yo concuerdo completamente que será distinta, que incluyen rasgos como vamos hacia una fragmentación política, hacia una vuelta del mundo rural, una cierta regresión tecnológica y todo eso en un proceso que históricamente va a ser pronto, ¿no? Por supuesto, los discursos son mucho más plurales y hay voces como la de Luis mucho más matizadas. Yo creo que esto es problemático. Es problemático porque empuja al ecologismo a una tentación, una pendiente a la que es relativamente fácil descolgarse de su pulsión transformadora. Y esto, digamos, es un análisis político, pero lo más grave es que creo que ese descolgarse de su pulsión transformadora se hace en base a un error o un mito, que es la cuestión epistemológica que nos preguntaba Antonio antes, en la que me quería centrar un poco más de manera muy breve. Hace unos meses Alberto Garzón, en un artículo, metiéndose un poco en este tema, decía que había que distinguir el colapso como diagnóstico y el colapso como discurso, diciendo seguramente el colapso como discurso político no nos es muy útil, pero como diagnóstico es imprescindible porque realmente es como una herramienta muy potente para prever lo que puede pasar. Y yo pensaba, pues yo creo que es justo al revés. Creo que el colapso como discurso en pequeñas dosis puede ser interesante y como siempre es la dosis la que diferencia el veneno de la medicina, en pequeñas dosis puede ser interesante porque genera una actitud que no nos sobra, que es impaciencia y rabia y una especie como de, bueno, pues de pulsión rebelde, de esto no se puede consentir. Sin embargo, creo que el colapso como diagnóstico tiene sus problemas y los menciono de modo muy telegráfico. El primero es que es una categoría un poco indefinida, ¿no? Luis no lo ha dicho, pero Luis ha hecho un trabajo muy serio de intentar definirlo, ¿no? Utilizando una categoría como la de complejidad social y no obstante, se escapa. Se escapa porque complejidad social es una categoría tremendamente difícil de definir, mucho más difícil de medir, por muchas razones si que si queréis luego podemos entrar y que acaba siendo una especie como de comodín que luego es realmente complicado evaluar comparativamente procesos históricos con ello, ¿no? Yo creo que podemos pensar el colapso algo así como el estado fallido, que también es una definición como muy reduccionista, pero yo creo que se asemeja bien a la idea de un colapso como ese momento en el que, como decía Yves Cochet, exministro francés, que tiene un instituto que está pensando sobre estas cosas, ese momento en el que la ciudadanía no puede cubrir sus necesidades básicas por las viejas reglas de juego, ¿no? Y además rima muy bien con ciertas hipótesis políticas que tienen que ver con entender que el colapso, aunque es una tragedia, también puede ser una oportunidad para sociedades más descentralizadas, volcadas en la comunidad, etcétera. Esto por un lado, es decir, que yo creo que si lo definimos como estado fallido, pues asegura su inminencia en cortos espacios de tiempo, porque claro, podemos pensar, y lo ha dicho Luis antes, ¿no? El colapso es como una piedra que cae en una... Yo creo que eso se puede parecer mucho a lo que suceda, pero yo no lo llamaría colapso. Creo que colapso tiene como una especie de hipoteca semántica, ¿no? Que funciona porque piensas en algo irreversible, en algo muy drástico y en algo súbito. O sea, si vas etimológicamente a la palabra es eso. ¿Por qué no lo llamamos mutación? ¿Por qué no lo llamamos crisis? ¿Por qué no lo llamamos decadencia? Y como muchos otros conceptos que yo creo que movilizan imaginarios políticos distintos. Luego está la cuestión de la base científica, y Luz la ha planteado bien. Si nos vamos a las cuestiones del clima o de la biodiversidad, las posibilidades de colapso existen, pero se desplazan un poco más en el tiempo, no son tan urgentes, ¿no? Y normalmente los discursos del colapso suelen tirar más del diagnóstico energético. Vamos a sufrir un desabastecimiento energético que va a impedir el funcionamiento de nuestra complejidad social. Y esto es un debate científico mucho más abierto que el del clima, en el que hay posiciones muy distintas a veces increíblemente distintas. Entonces, bueno, pues con esto no quiero decir que las posiciones más angustiantes no sean ciertas, pero que hay niveles de incertidumbre que yo creo que conviene manejar con cierta prudencia, ¿no? Y de hecho, incluso me atrevería a decir que en los últimos años ha habido como un cierto desplazamiento hacia posiciones que si bien todo el mundo concuerda que tenemos que ir a un mundo con menos energía, yo creo que con eso hay consenso, sencillamente porque si no las cuentas climáticas no cuadran. Respecto a las posibilidades de las renovables, pues ha habido movimientos, ha habido gente como Hugo Bardi, que tenía un discurso mucho más colapsista hace una década, que firmó el año pasado un paper con Jacobson, que es como el paper de las renovables lo van a poder todo, ¿no? O la Herrera, no sé nada de francés, no sé cómo se pronuncia este apellido, que fue quien puso en circulación la hipótesis del picol en el 98, pues publicó un artículo el año pasado diciendo, el fracking no es que lo solucione, pero ha cambiado como los tiempos y ahora hay suficiente petróleo extraíble como para que el asunto que nos deba preocupar más sea la cuestión climática. Y lo decía tal cual. Entonces, bueno, pues está habiendo como movimientos en el ámbito científico que creo que hace que algunas de esas tesis, pues no digo que no sirvan, digo que tengan que ser revisadas en un debate social más amplio. Pero quizás la cuestión fundamental es la cuestión teórica. Es decir, imaginemos que hubiese el mismo consenso con la energía que con el clima, que no lo ha, pero que lo hubiera. Antes ya lo hemos planteado con la cuestión de la predicción. Las ciencias sociales tienen que tener una actitud ante la predicción mucho más humilde, mucho más humilde. Pero hay otras interferencias que conviene entender. Por un lado, las ciencias naturales suelen funcionar mejor con escalas amplias. Sin embargo, cuando uno estudia lo social, es en las escalas meso y en las escalas micro donde se juegan los elementos de variabilidad. Y ahí hay un choque. Después, en las ciencias naturales es muy común atribuir causas. Pero para atribuir causas previamente hay un recorte. Se reduce una cosa y se dice esto causa esto. En los sociales eso es mucho más difícil. En los sociales es mucho más multicausal. Y luego hay algo así como en estas posiciones un cierto abuso del pensamiento sistémico. Yo creo que el pensamiento sistémico es imprescindible. Tiene un rendimiento brutal que nos explica cosas que si no, no entenderíamos. Pero hay que matizarlo. Voy a decirlo en modo, comparando dos eslóganes, va a parecer una cosa como muy chorra. El ecologismo, desde Barry Comone y desde muchos otros, ha funcionado con una especie de eslogan, que es todo está unido con todo. Esto es muy fuerte. Esto tiene muchas implicaciones. Yo creo que nos conviene sustituirlo por todo está unido con algo. Y aquí, de algún modo, no confundir la figura de la conexión, que siempre hay conexiones con la figura de la totalidad. Esto puedes decir, esto es una cosa escolástica, que este tío está aquí diciendo que no sirve para nada. No, tiene efectos. Tiene efectos en los diagnósticos. Por un lado, creo que nos haría, como menos proclives, a pensar lo social bajo la idea de efecto dominó, efecto cascada, que es como yo creo que muchas veces operan un poco las ideologías que dan al colapso la categoría de un hecho como más fuerte. Y, en segundo lugar, creo que nos prepararía mejor para pensar las transiciones como composiciones de procesos muy plurales, muy contradictorios, muy imperfectos. Yo creo que al ecologismo le falta un poco también como esa madurez política del mientras tanto. Sabemos por qué hay que hacerlo, sabemos hacia dónde queremos ir, pero cómo se cubre esa distancia. Pues esa distancia se va a cubrir con cosas imperfectas, parciales, y yo creo que una idea de sistema un poco menos exigente nos ayuda a pensarlo un poco mejor. ¿Quieres añadir algo, Luis? Sí, claro. Dos apuntecillos que tienen que ver un poco con el tema estratégico. Esta parte de tirar la toalla que planteaba Emilio, claro, depende, ¿tirar la toalla sobre qué? Puedes decir, no, has tirado la toalla de mantener este sistema. Bueno, pues sí, pero es que a lo mejor eso no ha sido nuestra toalla nunca. De hecho, no ha sido la toalla de una parte importante del ecologismo. Creo que es difícil, desde el punto de vista histórico, imaginar un sistema más sociocida y más ecocida que el capitalismo. De manera que tirar la toalla del mantenimiento del capitalismo global, pues tampoco es tirar ninguna toalla, porque no ha sido nuestra toalla nunca, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que lo que venga detrás pueda ser ni mejor ni peor. Esto dependerá de los procesos de lucha y de articulación, ¿no? Y la segunda idea, con el tema del tiempo, ¿no? Y vamos con... Vamos a dejar la parte energética y vamos a meternos con la climática. Lo que está planteando ahora mismo el IPCC es que las reducciones de emisiones que tienen que ver, que tenemos que hacer de media a nivel global de aquí a final del siglo, rondan el 7,6% al año. Esto, para que lo veamos desde una perspectiva histórica, está prácticamente en el doble de los años en los que mayor reducción de emisiones se produjo en la antigua Unión Soviética. Cuando colapsa la Unión Soviética, se viene abajo toda su industria pesada y en los años en los que mayor reducción de emisiones se produce, se produce el 4%. Estamos hablando de, repito, prácticamente el doble, no en un territorio concreto del planeta, sino en el conjunto del globo, y no estamos hablando de unos poquitos años, sino de aquí a final de siglo, como poco, y además esto está acompañado de captación de CO2 de la atmósfera mediante una reverrización del planeta, una expansión de lo verde. Pero es que ya sin ver solamente lo que nos están planteando en un escenario de aumento de emisiones todavía, que es en el que estamos, y que nos hablan de que, bueno, a mí no me parece que haya mucho tiempo, porque conforme pasan tiempo, pues ese 7,6 se convertirá en un 8,6 o en un 9,6, porque cuanto más tarde, pues más brusca tiene que ser la caída. Pero es que en realidad el cambio climático es que ya lo estamos pidiendo. Es que el verano pasado fue absolutamente tórrico. Es que lo que tenemos por delante este verano es, bueno, pues tremendamente duro. Y esto no hay que hacer política ficción para ver qué implicaciones tiene, pues en la provisión de alimentos, en, bueno, en un montón de elementos, no voy a entrar en ello, porque creo que es que son como bastante evidentes, ¿no? O sea que yo no tengo claro que tengamos tiempo realmente para poder hacer, pues bueno, pues medio transiciones. Creo que lo que tenemos es un momento de emergencia y en ese momento de emergencia es porque necesitamos, pues medidas radicales. O sea que esto tiene implicaciones, obviamente, pues esa parte que decía Emilio del diagnóstico, en función de cómo lo diagnostiques, pues planteas unas propuestas o no, ¿no? Muy rápidamente, por matizar, ¿no? O sea, cuando me refería a tirar la toalla era precisamente a lo contrario que estabas planteando. Y no creo que sea como tu caso, Luis, pero aprender a morir es otra implicación, ¿no? O el movimiento de adaptación profunda, que es un movimiento que básicamente plantea esto ya no se puede parar, la mitigación no tiene sentido, hay que centrar los esfuerzos en la adaptación. Es decir, está habiendo tú una proliferación de voces, que tú no estás en ellas, pero una proliferación de voces que yo creo que han como renunciado al núcleo fundamental del movimiento ecologista como proyecto transformador, que es lo que existe no tiene por qué ser así. Las cosas se pueden cambiar. Tengamos más o menos tiempo, nos salga mejor o peor, ¿no? Que luego, pues ese es un debate distinto. Entonces, yo creo que ese núcleo, digamos, hacer esa crítica a esa especie como de, bueno, pues de estoicismo filosófico que se resigna y que acaba, digamos, es que hay un montón de, pues pienso en Timothy Morton, un montón de gente que casi viene a plantear que lo que toca es una cuestión casi paliativa y yo creo que no, que tenemos que seguir manteniendo la inclusión transformadora que conecta al ecologismo, pues con el feminismo, con el movimiento proletario, con las luchas socialistas y con la certeza, porque lo hemos vivido muchas veces, de que existen transformaciones sociales y cuando existen pueden ser rápidas. ¿Que serán perfectas o no? ¿Llegaremos a tiempo? Pues ya veremos. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Porque la siguiente cuestión, bueno, quiero deciros que este guión, digamos, lo hemos trabajado y negociado precisamente para que pueda salir lo mejor posible y podamos disponer del tiempo que tenemos a aprovecharlo lo mejor posible. La tercera cuestión que les voy a plantear tiene que ver con esto que ellos ya han abierto, es decir, la relación entre la discusión científica de las previsiones o anticipaciones y la acción o el compromiso ético-político, ¿no? Porque estamos viviendo una especie de paradoja, ¿no? Por un lado, el discurso dominante, digamos, o que ha dominado en las últimas décadas ha sido negacionista, si vivimos en el mejor de los mundos posibles, bueno, la idea del dogma de crecimiento, esto, en fin, en una versión más, bueno, el negacionismo incluso como estrategia política, hemos visto, ¿no? Todos los informes que han salido de la Exxon, o sea, de las grandes compañías financiando a los mercaderes de la duda, es decir, financiando incluso a científicos para que no se callen o que incluso vendan mentiras, ¿no? Es decir, ha habido una política activa de negación, las cumbres del clima prácticamente son inocuas, quiero decir, no son capaces de adoptar ninguna medida, están controladas, digamos, por las propias compañías, por los estados petroleros, etcétera, ¿no? Es decir, la estrategia negacionista ha sido potentísima. Más recientemente hemos asistido a lo que se llama el retardismo, decir, bueno, sí, pero no nos tomemos prisa, ¿no? Vayamos con calma, transiciones lentas y lo que se llama el ecomodernismo, el capitalismo verde, el ingringwashing, es decir, lavémosle la cara a este sistema, ¿no? A este capitalismo, digamos, depredador, ecocida, humanicida, para que todo siga igual, es decir, cambiémoslo todo para que todo siga igual, ¿no? Es decir, esto es prácticamente lo que rige a nivel internacional, pero al mismo tiempo es cierto que en el imaginario popular se está imponiendo una idea de alarma, de temor, incluso de pánico que se transmite a través del cine, de la literatura, de los cómics, de los videojuegos, no solamente de los teóricos, sino, bueno, lo que aquí creo que se ha hablado ya de la ecoansiedad, ¿no? De que mucha gente joven experimenta una especie de parálisis, ¿no? Ante un no futuro, ante un no saber, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir. Entonces, vivimos esta contradicción, ¿no? Entre una especie de negación de la realidad, del problema, y al mismo tiempo una conciencia de que está ocurriendo algo muy gordo, pero no sé qué hacer, o sea, no sabemos qué hacer. Entonces, aquí es donde yo quería plantearos justamente cómo hacer compatible la defensa, digamos, del conocimiento, de la ciencia, ¿no? Del saber, digamos, de la necesidad de informar a la gente, de educar a la gente. Luis se dedica precisamente a esto, ¿no? A la educación, a la información, a que seamos conscientes, digamos, de los problemas a los que nos enfrentamos sin que eso nos paralice o nos inhabilite o nos incapacite para ser ciudadanos activos, es decir, para luchar, para proponer alternativas, para experimentar nuevas alternativas o nuevas vías, ¿no? Es decir, cómo encontrar o por qué vías, digamos, encontrar ese equilibrio entre estar bien informados, no dejarnos engañar o no dejarnos estar, y al mismo tiempo mantener esa punción transformadora que decía Luis. Perdón, Emilio. Una primera premisa, y queda más que la compartimos. Bueno, una antes de esa primera premisa. Bueno, todavía pensamos muchas veces con esta idea como dicotómica de que por un lado va la razón y por otro lado va la emoción, ¿no? Y que somos como una especie de seres escindidos, ¿no? Que, bueno, como que si las dos cosas no tuviesen nada que ver, ¿no? Cuando en realidad están profundamente interpenetradas, ¿no? Y realmente nuestras emociones y nuestra razón se retroalimentan, ¿no? Y sería difícil de separar, ¿no? Pero en cualquier caso, partiendo de esto, hay como una premisa que parte del movimiento ecologista ha trabajado durante años y sigue trabajando, y es esto de que, bueno, pues voy a contar cómo están ocurriendo las cosas, cuáles son los impactos que están sucediendo, cuáles son las causas de esta historia, ¿no? Voy a contar lo que considero que es la verdad, si es que la verdad existe, ¿no? Que esto sería como otro debate, ¿no? Y esto a partir de ahí, pues generará movilización, ¿no? Vamos a ver las mejores fuentes científicas y esto va a hacer un cambio social de por sí, porque cuando nos demos cuenta de que nos estamos cargando el planeta, pues dejaremos de cargarnos el planeta. Y esto no funciona así. En realidad la cosa es bastante más compleja. No es el conocimiento lo que nos pone en marcha, el conocimiento lo necesitamos. Lo necesitamos para entender lo que nos está sucediendo y lo necesitamos para hacer unas acciones, pues, lo mejor posible, ¿no? Que se adapten mejor a la realidad y que sean capaces de ser lo más eficientes y lo más efectivas posible. Pero esto no nos pone en marcha. ¿Qué es lo que nos pone en marcha a las sociedades? Y por lo tanto, ¿qué línea estratégica podríamos lanzar, no? Así como a grandes rasgos. Bueno, yo vengo así como de una escuela que lo que plantea que nos pone las pilas a las personas, lo que nos hace actuar, tiene que ver con la satisfacción, la búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades. Necesidades no me refiero solamente básicas de supervivencia, sino abriendo el abanico más, como plantea gente como Manfred Magnef, un chileno, que habla de que hay necesidades de supervivencia, pero que también las hay de participación, de entendimiento, de protección, de afecto, ¿no? Y que todas ellas nos movilizan. Y que de alguna manera, pues, nos ponen las pilas. Cuando tenemos una necesidad de entendimiento, pues, sentimos curiosidad y esto nos activa. O cuando tenemos una necesidad de afecto, pues, a lo mejor tenemos pena, ¿no? Y esto también nos activa de alguna manera, ¿no? De una forma u otra. Y estas necesidades acaban generando, pues, una serie de emociones, que pueden ser algunas agradables y otras desagradables, pero que tienen ahí ese corazón, ¿no? Entre la emoción y la satisfacción de necesidades. Es un elemento muy remulsivo por parte de los seres humanos, ¿no? Esa búsqueda de la satisfacción de las necesidades que nos genera, pues, una serie de emociones y que, ya digo, nos ponen las pilas, ¿no? Pues, repito, ¿no? El ejemplo que decía antes. Quiero satisfacer mi necesidad de entendimiento, me genera una emoción de curiosidad y esto, pues, me activa, ¿no? En buscar y en entender lo que tengo a mi alrededor. Claro que esta curiosidad, este entendimiento, lo puedo sacar como de dos formas radicalmente distintas. Y esto lo voy a decir de significar una barbaridad, ¿no? Puedo coger y comprarme una biblioteca entera, me la quedo para mí y no se la veía nadie más, ¿no? O sea, pago mi necesidad a costa del resto o puedo, pues, yo qué sé, invertir mi dinero en que la biblioteca pública tenga nuevos libros que pueda leer todo el mundo. Puedo hacerlo desde una perspectiva de valores más individualistas o desde una perspectiva de valores más colectivos. Y esto, pues, acabará dependiendo de qué tipo de actuación vaya teniendo, ¿no? Para satisfacer esa parte de necesidades y demás, ¿no? ¿Y cómo se conforman los valores? Cuando trabajamos mucho en esto de educación, ¿no? Para trabajar con el tema de la conformación de valores, pues, más colectivos, que es lo que probablemente sería mejor para el conjunto de las sociedades, pues, muchas veces en educación planteamos, no, pues, vamos a informar a la gente y demás, ¿no? O vamos a hacer un proceso educativo. En realidad, los valores casi siempre los acabamos conformando a través de nuestros hábitos. Si todos los días tengo que ir a un puesto de trabajo en el que tengo que competir con mis compañeras y compañeros para mantener ese puesto de trabajo, pues, aunque sea para no volverme loco y no volverme esquizofrénico, acabaré teniendo unos valores que giran en torno a la competitividad. Y si, en cambio, pues, yo fuese a un puesto de trabajo en el que lo que primase tiene que ver con el apoyo mutuo, la solidaridad, no sé qué, y esto se estuviese gratificando constantemente, pues, probablemente acabaría conformando, pues, unos valores que pivotasen más sobre esto. Con lo cual, esto, pues, acaba siendo importante, ¿no? Cómo son los contextos para conformar los valores y los valores a su vez para ver cómo sacamos las emociones que tienen que ver con las necesidades. Los contextos no es lo único, ¿no? Las narrativas, cómo nos imaginamos esos futuros, ¿no? Antes lo decía Emilio, ¿no? Pues, si nos imaginamos futuros absolutamente desastrosos o futuros en los cuales podemos trabajar con ilusión y demás, pues, esto también nos conforma, ¿no? De alguna manera valores y demás. Total, que esto, para llevarlo a lo concreto, ¿no? Y para llevarlo con estrategias concretas. Bueno, yo creo que tendría que ver con que necesitamos esos informes científicos, necesitamos ese conocimiento potente de lo que es la realidad, necesitamos esa mirada sociológica sobre cómo funcionan nuestras sociedades, pero esto no va a hacer que las sociedades cambien. Lo que va a hacer que las sociedades cambien es que seamos capaces de articular formas de satisfacción de las personas que gratifiquen, pues, valores colectivos y esto tiene mucho que ver con cambiar la vida de la gente, más que decirle a la gente cómo tiene que cambiar la vida, ¿no? Y esto habla, pues, de la importancia de construir, por ejemplo, pues, alternativas que sean justas y a un tiempo resilientes a los entornos en los que estamos. Creo que esto es un elemento absolutamente determinante a nivel estratégico en el momento en el que nos encontramos en la actualidad. Y cuando planteaba antes que las emociones desempeñen un papel muy relevante, bueno, pues, creo que en nuestra comunicación y en cómo nos articulamos con las personas, esto tiene que estar en el corazón de la comunicación. Y tienen que estar todas las emociones, porque el miedo es una emoción básica de los seres humanos, es una emoción fundamental y es una emoción tremendamente necesaria. Si no tuviésemos miedo a lo que nos puede dañar, acabaríamos abrazándolo. Y si abrazamos lo que nos puede dañar, probablemente, pues, acabaremos desapareciendo. Así que haya cosas a las que tenemos que tener miedo. Y el escenario que estamos de crisis múltiple puede tener desarrollos tremendamente dañinos para el ser humano que necesitamos tenerles miedo. Necesitamos una dosis de miedo y necesitamos una dosis de ansiedad que nos ponga las pilas y que de alguna manera nos active como sociedades porque necesitamos activarnos como sociedades. Ahora bien, si lo único que tenemos es miedo, al final venimos estando dominadas o dominados por el pavor y el pavor nos hace rendir por debajo de nuestras posibilidades, agarrarnos a tablas de salvación que a lo mejor no lo son tanto, pues, salvarme yo a costa de otras personas. Y esto, desde luego, no es lo que está dentro de la agenda ni es lo que necesitamos. Tenemos que tener un cóctel emocional en el que a la vez metamos una pérdiga que nos permita saltar por encima de ese miedo. Esa pérdiga puede ser la ilusión de ver proyectos potentes, ilusionantes, que puedan decir, ah, así sí que quiero vivir y además esto se adapta a los procesos de transición que necesitamos hacer y además se adapta a los desafíos en los que yo estoy teniendo. Necesitamos visibilizar esto, necesitamos proyectarlo, necesitamos articular esa parte de narrativas, pues bueno, porque necesitamos ese cóctel emocional. Cuando decía antes Emilio, ¿qué pizca vamos a colocar de colapso en la parte comunicativa? Bueno, pues a lo mejor no ponemos las mismas pizcas él y yo, pero parece claro que sí que necesitamos tener ese cóctel, ¿no? En el que tengamos un poquito de cada una de las cosas y ojo, esto realmente no es un cóctel único porque las personas somos tremendamente diversas y lo que a una persona le pone de activar, a otra persona le puede paralizar totalmente. O sea, que no pensemos en hacer procesos comunicativos ni procesos de transformación social como si los seres humanos fuésemos una masa homogénea porque en absoluto somos eso, somos tremendamente diversos y diversas y a partir de ahí lo que tendremos que pensar son en estrategias que satisfagan las necesidades de las personas desde una perspectiva justa y resiliente, que nos generen unas emociones que nos pongan en marcha, entendiendo que no nos va a poner en marcha exactamente lo mismo a todas las personas y que gratifiquen un sistema de valores que tenga más que ver con ese apoyo mutuo, con esa solidaridad que con todo lo contrario, ¿no? Es decir, no pensar tanto en la verdad y en la transmisión de conocimiento como la herramienta básica, sino pensar mucho más en la actuación concreta, en la construcción de alternativas y que eso nos sirva como las narrativas que contar, como los ejemplos a los que sumarse la gente y como de alguna manera la construcción de esos otros satisfactores de necesidades. Vale, intento ser breve porque estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha planteado Luis y quizás apuntar dos o tres cosas más. La verdad no tiene efectos políticos. Esto es durísimo y más para la gente de izquierdas, que vemos una tradición ilustrada, pero la verdad no tiene efectos políticos en sí misma. Por dos razones básicas, hay muchas, pero cuento dos, ¿no? La primera porque cualquier dato es susceptible de múltiples interpretaciones morales y me explico. Antes decía Antonio, hoy es el día en que nuestro país ha superado la extralimitación. A partir de ahora vamos a consumir de prestados sobrecargando los recursos planetarios. Esto puede ser leído de muchas maneras. Voy a caricaturizarlo en dos. Mi manera de leerlo es que estamos secuestrados por una economía irracional, expansiva, que se basa en el atincheramiento de privilegios de unos pocos y que nos lleva al desastre. Pero este mismo dato se puede leer desde otras coordenadas morales como algo así como que esto es una consecuencia de nuestro exceso de moralina por no saber luchar en la lucha por la existencia. Y las dos interpretaciones son posibles con el mismo dato. La batalla no es una batalla por el conocimiento, es una batalla moral. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestros comportamientos colectivos, vamos, están alejadísimos de nada que se le parezca a la teoría del actor racional. No nos comportamos así, no tomamos decisiones en base a un planteamiento de posibilidades. Nuestros comportamientos dependen muchísimo de contextos sociales, institucionales, que tienen unas fuertísimas inercias. Y eso tiene un peso muchísimo mayor que algo así como una especie de conexión directa entre conocimiento y comportamiento. Dicho eso, que la política, o sea, que la verdad no tenga efectos políticos en sí misma no significa que la política vaya a decir mentiras. No se trata de eso. Simplemente que se codifica, yo creo, que en otras coordenadas que tienen más que ver con cuestiones afectivas que gravitan alrededor de tu identidad, tus deseos y tus expectativas frustradas y tus expectativas cumplidas. Yo creo que esto es importante porque seguimos recayendo en esa especie de idea, ¿no? Ahora pasa mucho con las fake news, por ejemplo. Hay una fake news, pues se genera una especie de dispositivo de sistema de corroboración de datos. Esto está mal desde el principio. Alguien que cree una fake news no se la cree porque piense que es real, se la cree porque se la quiere creer. Y a esto se le opone un querer distinto. Un querer distinto. Y esto es clave. Por eso es tan importante, y lo comentaba Luis, y lo ha dicho muy bien, no solo las narrativas de una vida mejor con menos, que se puede. Yo creo que además en los últimos años hemos asistido a todo un giro de ecotopías que especulan, ¿no? Sobre cómo podría ser una vida donde un menor consumo energético y material sea como la precondición de una vida más comunitaria, con más juego, con más sexualidad, con relaciones personales intensas, con la posibilidad de volcarte una vocación. Hay muchísimas posibilidades de que sea distinta. Sino sobre todo necesitamos ejemplos. Ejemplos que funcionen. Porque al final lo que marca más nuestro comportamiento es la propia vida cotidiana y las propias prácticas. Entonces, digamos, la cuestión de fondo es cómo conseguimos construir eso, que digamos es la última de las preguntas que nos va a plantear Antonio, si cumple con su guión, que es una cuestión tremendamente compleja, ¿no? Pero lo fundamental, y esto ya lo decía Thatcher, cuando decía la economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma. Hay que conquistar el alma. Y eso se hace disputando los sentidos comunes. Y eso se hace con palabras en un primer nivel, pero luego sobre todo con prácticas y con mundos de vida distintos. Y ahora, ¿cómo los construimos? Pues esa es la gran pregunta. Sí, antes de pasar a esa última pregunta, no, no, no. Quería por añadir a lo que habéis estado comentando de cómo, lo que decía Luis, de que las emociones están ligadas a los hábitos, a nuestros estilos de vida, ¿no? A la manera. Quiero recomendaros un libro que acabo de leer, que supongo que lo conoceréis, se llama Modo de vida imperial, de dos autores un alemán y un austríaco. Es un librito muy interesante porque justamente ellos muestran cómo esto que llamamos las grandes tendencias estructurales del capitalismo, extractivista, etcétera, están incrustadas a nuestros modos de vida, ¿no? A nuestros estilos de vida, ¿no? Pues el coche privado, las vacaciones, el avión, la no sé qué decir, nuestros hábitos, nuestras emociones, etcétera, están conformadas precisamente por lo que ellos llaman el modo de vida imperial. Por tanto, no podemos realmente transformar las grandes estructuras, las grandes, ¿no? Las grandes instituciones, tendencias, digamos, del sistema global, si nuestros propios hábitos de vida están funcionalmente, ¿no? Incrustados en ese sistema. Es decir, ellos hablan de ir reemplazando el modo de vida imperial por un modo de vida sólido. Por cierto, el modo de vida imperial, que esta es una idea muy importante, no ha salido aquí apenas, se basa siempre en la externalización de los costes sociales y ambientales. Es decir, no todo el mundo puede llevar un modo de vida imperial. El modo de vida imperial se puede llevar en los países ricos del hemisferio norte o las élites de los países del sur, etcétera, porque se transfiere a otros países, a las generaciones futuras, a los ecosistemas, a otros seres vivos, todos los costes de nuestro estilo de vida. Entonces, el modo de vida imperial se mantiene en la medida en que estamos continuamente externalizando esos costes, ¿no? A ese planeta B o ese planeta 2, 3 que imaginamos y que no existe. Y, por tanto, efectivamente, no es posible transformar las instituciones, los sistemas sociales, sin transformar los modos de vida, ¿no? Y aquí es donde entramos precisamente en la última cuestión. De hecho, está ya en marcha un proceso de experimentación, de aprendizaje, de creación de esos modos de vida alternativos. Es decir, hay muchas iniciativas. Nosotros en el laboratorio dedicamos un otro debate a las utopías reales de Colin Wright, ¿no? Es decir, la idea de que existen utopías reales que se están haciendo, que se están construyendo. Sobre esto quería preguntaros. Es decir, ¿por dónde creéis vosotros que se puede o que se está ya abriendo camino, digamos, esas formas de vida alternativas? El mientras tanto, ¿no? Mientras tanto esto no termina de caer. Es decir, ¿cómo ir construyendo formas de vida alternativas? ¿Y por dónde veis que están las experiencias más fructíferas, ¿no? Más interesantes. Luis. Bueno, yo con ánimo de ser muy breve aquí, para que nos dé tiempo a tener un coloquio y demás, voy a plantear experiencias que se están produciendo dentro del mundo alimentario, que es probablemente de los que más conozco, ¿no? Porque es de los que estoy así como más involucrado, ¿no? Y quiero plantear una inicial, ¿no? Que creo que además rompe algunos de los recorridos habituales que estamos acostumbrados, y es la del barrio de Buenos Aires, en Salamanca. Para quienes no lo conozcáis, el barrio de Buenos Aires es la barriada más empobrecida de la ciudad, separada allí, perdida de la mano de Dios, y bueno, pues plagada de personas absolutamente vulnerabilizadas. Allí había una parroquia, y bueno, pues montaron el clásico, comedor social, ¿no? Con un tinte, pues marcadamente asistencialista. Esto tuvo una segunda fase, porque llegó un momento en el que las personas que recibían comida empezaron a gestionar directamente el banco, y esto ya no es lo mismo, no es lo mismo ser un actor pasivo de esta historia que un actor activo, ¿no? Y que gestione esto el banco. La siguiente fase fue conseguir unas tierras, de manera que empezaron a cultivar, pero no de manera anecdótica, sino de manera importante el cultivo que iban, los alimentos que luego iban a comer, cultivarlas además desde una perspectiva agroecológica y demás. Ahora mismo la situación es que han creado una empresa de catering, en la cual con su propia producción, bueno, no solo, pero en gran parte con su propia producción, están dando de comer a otras personas vulnerabilizadas de la ciudad de Salamanca, ¿no? Y bueno, creo que lo que nos habla es de procesos de crecimiento, de salto de escala, que en realidad se están dando en distintos ámbitos del mundo alimentario. Y durante muchos años estuvimos viendo cómo se montaban grupos de consumo en distintos lugares de la geografía española, que bueno, como alternativas estaban muy bien, pero a pequeña escala, pero si pensamos que esto iba a ser la alternativa alimentaria, pues claramente se quedaban cortos. La agregación de estos grupos de consumo ha generado que ahora lo que se estén poniendo en marcha y lo que se estén lanzando son centrales de compra para articular un consumo más masivo, supermercados cooperativos, como el de Andare en Navarra, pero muchos otros en distintos lugares, se estén montando restauraciones colectivas, por ejemplo los comedores escolares, ya solamente de alimentar a unas familias, sino de alimentar a miles de personas todos los días con criterios de proximidad, de producción ecológica, de producción temporada, de reducción de la proteína animal en la que se consume, y bueno, hemos ido metiendo ahí cosas. Es decir, que necesitamos articular estas experiencias que existen desde una doble mirada. Por una, la mirada de que necesitamos conocerlas, necesitamos ponerlas en valor, y necesitamos, de alguna manera, valorarlas como sociedad, y luego, por otra parte, necesitamos ponerles muchas fuerzas, porque en realidad, dentro de las cosas que hacemos los movimientos sociales, que tienen que ver con protestar, con resistir a historias, o que tienen que ver con crear nuevos marcos culturales, el tercero de los elementos, la tercera de las patas, que tienen que ver con construir alternativas, es la más costosa, es la más difícil, es la que nos requiere más conocimiento, más esfuerzo, más tiempo, así que es en la que tenemos, que dedicar más esfuerzos, más ganas, ¿no?, y de alguna manera, pues más tiempos colectivos. Creo que esto es un ejemplo, pero hay otras cosas, que sin dejar de ser pequeñas, porque también, para qué vamos a engañarnos, son pequeñas, pues hablan de cómo van dando cambios cualitativos y saltos de escala. Gracias, Luis. Vale, pues muy brevemente, comparto con Luis que, bueno, ahí es, tenemos un inmenso catálogo de alternativas, de cosas que están funcionando a distintas escalas, que son profundamente inspiradoras, profundamente esperanzadoras. Creo que, por ejemplo, sería un bonito proyecto de investigación, visibilizarlas a una suerte de atlas, ¿no?, que nos permitiese a mucha gente conocerlas, pero, aun a riesgo de que Luis tome legítimamente la palabra luego, porque se sienta interpelado, quería hacer como una reflexión, ¿no?, para preguntarnos por esos saltos de escala, que decía Luis. Porque yo tengo la sensación de que las alternativas proliferas, las pequeñas utopías reales, pero hay como un techo de cristal, ¿no? No llegan a dar el salto de escala que logre estructurar la sociedad de otra manera. Y yo creo que eso es así, no porque les falte radicalidad, no porque les falte inteligencia, no porque les falte voluntad, porque les sobra todo eso y más. Son iniciativas llevadas por gentes hermosas, con muchísimo talento, sino porque hay condiciones antropológicas que el neoliberalismo impone, que hace que, bueno, pues que la vida sea muy precaria en lo laboral, hace que nuestras comunidades, que son como el núcleo que lo puede sustentar, estén rotas. Estamos todos agotados, sí que comente en un régimen como esto. Entonces, al final, pues vas topándote con un techo que, a mi juicio, lo que lo puede romper, y no es una garantía de éxito y es muy difícil, es la política pública. Y es la combinación de las dos cosas, de estas iniciativas desde abajo y de políticas públicas que las faciliten. Pongo un ejemplo. Tengo otro tema, pero yo creo que es relevante para entender esos techos de cristal. Si en la última década ha habido un movimiento social fuerte en nuestro Estado o en nuestro país, aparte del feminismo y del independentismo catalán, ha sido el movimiento de vivienda. Fue impresionante, logró transformar nuestros sentidos comunes y, sin embargo, cuando uno hace una especie de evaluación estadística, se da cuenta que la PAC, con todas sus impresionantes movilizaciones, creo que la última vez que miré el contador había parado entre 5.000 y 6.000 desahucios. Un total de 750.000. Hay un techo de cristal. Que el problema de la vivienda se solucione, ojalá dependiese de los movimientos sociales, pero depende de movimientos sociales que inician un cambio en el sentido común y luego de una ley. Y yo creo que tiene que haber ambas cuestiones. Y hay un dicho que se decía en la guerrilla cubana, que a mí me gusta mucho, que decía, el paso de la guerrilla lo marca al guerrillero más lento. El paso de la guerrilla lo marca al guerrillero más lento. Y nuestro guerrillero más lento a veces no es la gente que logra tener el capital social o intelectual o político de militar en movimientos sociales, sino es el conjunto de nuestra población. Entonces yo creo que es importante, digamos, pensar en estas cuestiones que planteaba Luis, pero siempre con la preocupación de cuáles pueden ser las estrategias para dar esos saltos de escala, teniendo en cuenta cómo el neoliberalismo, como es lo que decía antes, Thatcher, ha realmente conquistado nuestras almas. Lo difícil que es construir colectivamente con los seres humanos que somos. ¿Quiere comenzar? Sí, claro. Ya lo sabía yo. Es que para que lo sepáis, este es uno de nuestros grandes debates. Que ha salido así, solo como de refilón, pero... Si puede ser, si no, no. Sí, 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 por favor. Nada, muy rápido. Yo creo que nuevamente aquí la clave muchas veces está en dónde colocas los énfasis, dónde colocas las fuerzas y qué capacidad transformadora esperas de cada uno de los actores. Desde mi perspectiva, no existe ningún ejemplo de ningún Estado que podamos denominar realmente democrático, ni realmente justo, ni realmente sostenible a lo largo de la historia del Estado, que es larga y dilatada y variada. No estoy diciendo que todos los Estados sean iguales, pero que desde luego ninguno podríamos calificarlo como algo realmente deseable para el conjunto de la sociedad. Pero además es que este Estado en concreto tiene una dependencia por parte de la reproducción del capital altísimo. Los Estados tienen capacidad de acción financiera en la medida que recaban impuestos a las empresas o a las personas, o que consiguen emitir deuda en los mercados financieros, y esto en realidad lo que está hablando es de que funcione el sistema. Por lo cual es difícil que peguen giros bruscos del timón y que vayan para otro lado. Y luego además cuando vemos un poco los cambios que ha ido realizando el Estado, los más ambiciosos, porque los ha realizado en algunas ocasiones, más que por iniciativa propia, ha sido porque no le ha quedado otro remedio en base a procesos de lucha muy potentes y que al final le han acabado empujando, o más bien hemos acabado empujando desde las sociedades civiles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Estado no tiene ningún papel en todo esto? No, yo no quiero decir eso. Y sobre todo en el contexto en el que estamos, de emergencias, de sociedades tremendamente estatocéntricas, para empezar desde lo subjetivo y demás, yo lo que quiero plantear es que la visión que tendríamos que tener del Estado no es de un actor de cambio social, no es de quien tiene que realizar los cambios, sino si acaso de quien tiene que catalizar los cambios, que no es lo mismo, porque el actor tiene que ser la sociedad civil y por lo tanto lo que tenemos que conseguir es sociedad civil organizada, que sea capaz de montar en marcha iniciativas, prácticas y demás, y que si conseguimos que el Estado financie un poco, ponga unas leyes que lo permitan, o que haga una política pública que lo facilite, desde mi punto de vista es como el escenario de máximos. No que el Estado nos lo vaya a hacer, sino que nos lo vamos a tener que hacer, y lo que podremos intentar es forzar a que el Estado lo acelere, porque indudablemente lo pueda acelerar, tiene unas capacidades, no voy a entrar en el tema de los saltos de escala, que podría matizar alguna cosa, pero tiene unas capacidades que necesitamos recurrir a ellas en el contexto en el que estamos. Una broma de diez segundos, diez segundos. Luis y yo somos hijos de… Nos hemos criado la Corea del Norte neoliberal, que se llama Madrid, y yo creo que eso también puede influir o explicar un poco algunas posiciones. Bueno, muchas gracias a Luis y a Emilio, porque nos hemos visto un poco obligados a condensar, como veis, muchos problemas, muchos temas, pero creo que nos han dado una imagen suficientemente clara, no solo del escenario, sino también de las diferencias de posición, de énfasis, de enfoque, sobre la propia crisis ecosocial y sobre las maneras de responder también a ella, o dónde poner el énfasis, o dónde poner la mayor atención. Ahora os toca a vosotros. Sí, tenemos poquito tiempo, son las ocho y doce hasta y media, entonces, por favor, sed breves en las preguntas, podemos agrupar dos o tres y luego os doy la palabra a vosotros. Venga, Pedro. Carlos, ¿Queréis preguntar si hay un micro de mano? Si no, bueno, no hay que levantarse. Es que este está con el cable. Solo preguntáis vosotros. Sí, se puede acercar ahí. Bueno, quería decir que, en primer lugar, bueno, aprecio muchísimo el esfuerzo teórico que estoy realizando en ese, bueno, en vuestra reunión, que veo que sois compas de este asunto y habéis preparado un libro que será muy interesante de ver. La exposición es excesivamente antropocéntrica y me refiero incluso al antropólogo del grupo. Quiero decir que al hilo o al calor del colapso y la colapsología y todo eso, pues nos viene, concretamente de Francia, antropólogo que nos dice mucho cuidado porque, bueno, hay un libro, un título que lo dice todo, que es de Juguentén, un diólogo francés que dice que el hombre es un animal gaté. El hombre, una especie, es una especie fracasada por contra a las otras especies. Es decir, y en consecuencia, hace un llamamiento a la recuperación de la animalidad. Porque, claro, como la evolución nos ha regalado azarosamente un cerebro muy desarrollado, nos creemos que ya no tenemos nada que ver con el mundo natural de los animales o de las plantas incluso, ¿no? Entonces, la animalidad, recuperación de la animalidad. Porque el homo sapiens es el único que ensucia su nido, esa frase tan útil y tan interesante. Por lo tanto, el predicar continuamente sobre el interés del homo sapiens e incluso su supervivencia, eso hay que planteárselo muy en serio. ¿Hasta qué punto el planeta y la vida merece que el homo sapiens sobreviva, ¿no? Eso para los antropólogos es un asunto que no se debe dejar. Ya digo, es una corriente reciente. Este se llama Martínez Chulentén. Es un tipo que ha estado pues toda la vida, debe ser del CNRS, toda la vida con los monos de Madagascar y los del Gabón o tal. Y nada más, quiero decir que a mí no me gusta lo de la cosa ecosocial o tal. Los ecologistas, yo soy más antiguo que vosotros, los ecologistas hemos, después de los años de combate, porque el ecologismo español es de combate, luego se ha segregado la teoría, nos ha gustado la ecología política. Tú hemos hablado de Comoner, que es el menos político, porque es norteamericano, el menos político del panteón de pensadores ecologistas, pero ahí tienes a Iris, ahí tienes a Gord, a Gord sobre todo, o el propio Buxi, que han elaborado ese pensamiento ecologista que es la esencia de todo lo que estáis planteando aquí. Porque el problema ambiental y ecológico es político, es un asunto de decisión. Por supuesto, las demisiones... Sí, Pedro, Pedro, tenemos poco tiempo y... Bueno, es que si no... Las demisiones se referirán a materias económicas, culturales o lo que sea, pero son demisiones, es decir, es un tema político. Yo propongo que se hable de ecología política o de ecopolítica. Hombre, lo social viene a ser lo mismo, pero no quiero que vayamos huyendo, huyendo del término político y de lo que supone por aquella que la política se está desacreditando y todo eso. Bien. Más pregadoras. Sí, ¿te puedes acercar, por favor? Es que no tenemos micro de mano. Y eso es este. Pues muchas gracias. que me ha parecido muy interesante. Y por eso, en uno de estos dos debates que yo creo que yo me hago... ¿Oye, yo siempre te he dicho que me ha acomodado? Sí, porque si no me acomodo, sí. Bueno, González. En estos debates que traéis ya de Andrés y algunos de ellos ya os había leído y me parecía muy interesante, pues coincide en uno de ellos el fragmentado muy simple. ¿No sé? ¿Creéis que es más fácil ganar elecciones vendiendo la realidad con más, sin miedo, o menos? ¿O vendiendo que hay sequía porque por los chen trails o cosas por el estilo? ¿No? No. 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 Gracias, Ed. Sí. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces... A ver. Vale. Emilio. Muy brevemente para que nos fuimos en tiempo en la segunda ronda. Acepto la crítica, creo que seguramente hemos tenido un planteamiento muy antropocéntrico, creo que eso es un problema, pero al mismo tiempo creo que resulta profundamente extravagante, insólito hacer política y reconozco completamente que a mí me gusta mucho más el término ecología política que estos neologismos desde una posición biocéntrica. Poco a poco está habiendo desplazamientos en el sentido común que permiten abrir algunas vías, declaración de derechos a entidades naturales, el animalismo, etcétera, pero me parece que esa es una revolución cultural que nos queda muy grande para la política, sobre todo en el marco institucional de aquí ahora, que no significa que sea así siempre y que podamos ir desplazándonos en ese sentido. Y respecto a... O sea, en primer lugar, con humildad reconocer que yo creo que nadie sabe mucho cómo se ganan las elecciones, o sea, que si no, no estaríamos como estamos. O sea, eso como de primeras. Es verdad que creo que en los últimos años ha habido alguna iluminación sobre la importancia de algunos factores y podemos tener un poco, ¿no? Como una receta que se ha escocinado un poco mejor pero todavía sale mal, ¿no? Todavía no sabe como muy bien. Dicho eso, yo creo que depende de los contextos. O sea, las elecciones, una cosa que yo he aprendido en mi experiencia, suelen ir de un tema y suelen ser como muy singular, es decir, hay que hacer un análisis muy detallado de la situación concreta. Y luego, insisto, no se trata tanto de mentira o de verdad, sino de horizontes de posibilidad, de construir horizontes de posibilidad y de deshabilidad. Y ahí yo creo que sí que va más de eso que de decir la verdad. Yo de elecciones sé muchísimo menos. Nunca jamás se participa en una campaña electoral. O sea, que no me voy a atrever a decir nada al respecto. O sea, que no... Sería como una... un atrevimiento que no merece la pena. Yo también recojo la crítica. Estoy de acuerdo con esta mirada ecocéntrica que tenemos que ir abriendo. Y esta mirada ecocéntrica yo creo que tiene también aplicaciones políticas concretas, ¿no? Y por ponerlo con un ejemplo y lo dejo solamente ahí, ¿no? Ahora se habla muchísimo de la economía circular, pero la economía circular que concebimos sigue siendo antropocéntrica. Pensamos en un parque industrial que genere unos residuos y que se convierte en el alimento de otro nuevo parque industrial, ¿no? En realidad estamos hablando de una economía humana y solamente dentro de humana. Una economía circular desde una perspectiva ecocéntrica es una economía que se integre en los ecosistemas, que se apoye en ellos y que por lo tanto funcione con las reglas, ¿no? del funcionamiento de la biología pues para ser capaces de reciclar el nitrógeno, el fósforo, el potasio... Bueno, los distintos elementos que sí que son capaces de reciclar además en grados altísimos, ¿no? El conjunto de los ecosistemas haciendo, pues no un cierre perfecto porque eso termodinámicamente es imposible pero sí bastante cercano a la totalidad, ¿no? Y esto creo que de pronto descentra la importancia política de los seres humanos en los propios seres humanos y de pronto pues convierte pues la importancia de nuestra acción política en el conjunto de los ecosistemas y en el conjunto de la vida y la importancia de la preservación del conjunto de la vida porque somos parte de ese conjunto de la vida, ¿no? Vamos, por recogerlo y plantearlo, ¿no? Como alguna cosa que puede tener como plasmación a nivel de propuestas. Dos preguntas muy rápidas. Una el debate sobre el capitalismo está agotado no hay que hablar de capitalismo porque no aparece en los debates ahora mismo ya hemos hecho tanto anticapitalismo que ya estamos agotados y aburridos y lo dejamos ya como si no tuviera nada que ver esta discusión con el capitalismo primera cuestión a la segunda el problema de la política Emilio es que la política tiene márgenes muy estrechos demasiado estrechos la política tal vez la conocemos política institucional política de partidos política en fin de elecciones es demasiado estrecho y además ese campo incluso se está estrechando yo desde que leí el libro aquel de guerras climáticas de Harold Walser que planteaba un futuro donde todo iba a ser levantar muros excluir gente y tal dije este hombre como lleve razón va a ser terrible lo escribió hace veintitantos años ha llevado toda la razón es decir soportaríamos que Trump ganara una selección más en Estados Unidos y que esto es lo que trae la política la política pues no es apersonarla a Trump a vos creciendo aquí allá los márgenes de la política con un mundo desquiciado y con una sociedad demonizada que no comprende lo que está ocurriendo en el fondo que lo dijo uno en el invers lo que pasa es que no entendemos lo que está pasando es decir me refiero a nivel colectivo o social es decir ¿cuáles son los márgenes de la política si tenemos emergencias? porque son tiempos distintos las emergencias y el tiempo de la política los mercaderes de la luna uy te roía aquí ¿vas a pedir matrimonio? si quiero porque es que de edad te imagino no sé el cambio ¿verdad? los mercaderes de la luna y los negacionistas del cambio climático desde luego han existido desde hace mucho tiempo lo que pasa lo que pasa es que ahora los libros son tan burdas que yo no sé no recuerdo tengo muchos años evidentemente no recuerdo en otras épocas de mi vida que se hayan impuesto pero mi pregunta concreta es ¿qué creéis que papel puede jugar la inteligencia artificial en la resolución de estos conflictos ambientales? bueno ya no dejamos más preguntas porque tenemos muy poquito tiempo y las que hay sobre la mesa ya son suficientemente importantes vale a ver el debate del capitalismo no se puede agotar no se puede agotar porque es uno de los condicionantes fundamentales de nuestra situación y digamos uno de los objetivos de transformación necesarios si queremos aspirar a otra cosa dicho esto creo que por un lado todo debate del capitalismo hoy tiene que ser una reflexión histórica sobre el socialismo es decir que no llevamos desde 1848 ¿cuánto ha pasado? 150-130 años en vano de intentos de superación del capitalismo con resultados más o menos mediocres por decirlo de alguna manera entonces es necesario yo lo he hecho mucho en falta un proceso como de estudio más sistemático de reflexión de las experiencias socialistas de las revoluciones de sus límites y bueno pues con eso a ver que logramos sacar y dicho esto pues es verdad que la política institucional tiene márgenes muy estrechos pero ojo porque yo creo que ahí estamos como decirlo nos hemos tragado el cuento neoliberal un poco y para bien y para mal en muchas cosas para mal pero otro para bien creo que esa tesis ya no se puede mantener igual desde el 2020 para mí o sea llegó una pandemia y yo sinceramente lo digo no sé si alguien con formación marxista en el 2019 hubiese podido decir que el proceso de acumulación se podía parar y se paró como luego muchas consecuencias negativas pero digamos o por ponerte otro ejemplo ahora un contexto de guerra lo que pasa que manda a narices que tenga que ser un contexto de guerra pues hay que admitir que hemos conocido la mayor por vida una cosa como ultra concreta la mayor rebaja en el transporte público de la historia de este país sin que metiase ninguna lucha social ecología de guerra pero claro porque al final pero como pasó con el que enseñamos un momento es decir que hay momentos o sea como que las lógicas de guerra llevan por la necesidad de cohesión social a procesos de redistribución que son muy oscuros pero son disputables entonces yo creo que la política no lo puede todo pero que venimos de una cultura y de un fracaso histórico que nos hace minimizar sus posibilidades lo que pasa que también luego la disputa de esas posibilidades pues es muy desagradable es fea es muy árida y a lo mejor tampoco bueno pues no significa ningún caso que vayamos a tener garantías de éxito y respecto a la inteligencia artificial es un campo en el que no sé nada pero tiende a sospechar que en tanto que el corazón de esto es un conflicto político pues no sé hasta qué punto nos va a dar herramientas para resolver un conflicto político a lo mejor nos da herramientas pues yo que sé para cuestiones que tengan que ver con gestionar muchos datos o tener fuentes bibliográficas distintas pero me parece que será otra escala pero como tampoco tengo ni idea a lo mejor estoy haciendo una tontería y de repente mañana hay un ordenador que no lo resuelve todo bueno pues de forma así muy rápida yo creo que la discusión sobre el capitalismo es absolutamente central absolutamente central cuando planteamos pues yo que sé desde el movimiento ecologista ¿no? hoy sacábamos un informe por ponerlo como un ejemplo ¿no? y planteábamos qué tipo de políticas había que poner en marcha en nuestro estado para ponernos pues dentro de unos márgenes de preservación de la biodiversidad y la conclusión desde el punto de vista del empleo era que había una destrucción de forma neta en empleos y esto no le puede extrañar a nadie porque tenemos un sistema económico absolutamente sobredimensionado que tenemos que hacerlo más chiquitito y esto tiene que ver con destrucción de puestos de trabajo ¿no? y esto esto es como un martillo pilón continuo ¿no? dentro del ecologismo ¿no? que cómo no vamos a cómo vamos a cerrar esta refinería que tenemos por aquí ¿no? con los puestos de trabajo que se pierden o cómo no vamos a construir el no sé qué con los puestos de trabajo que se ganan si no somos capaces de tener autonomía en nuestra satisfacción de nuestras necesidades si no somos capaces de salir del mercado para conseguir los bienes y servicios para poder vivir dignamente que esto es una de las esencias fundamentales del capitalismo no vamos a poder hacer ningún tipo de transición haremos una transición a otro tipo de capitalismo pues que no será a lo mejor globalizado y será localizado y que tendrá pues otras formas pues de relación de explotación pero seguiremos teniendo poca capacidad de transformación social si no somos capaces de salir de ahí no vamos a poder articular nada y esto requiere que lo discutamos otra cosa es que lo llamemos capitalismo que lo utilicemos en las narrativas de una forma o de otra bueno esto ya dependerá de con quién hablamos de cómo lo hacemos pero desde luego que esto tiene que ser parte de nuestro discurso de nuestro debate de nuestra acción política creo que es determinante en lo de los márgenes de la política bueno simplemente plantear la política no solo la política institucional la política también se hace en otros lugares yo estoy en ecologistas en acción y hacemos política todos los días yo creo que el margen de la política es amplio es abierto y creo que en escenarios como los que tenemos ¿no? pues de desmoronamiento del orden en el que estamos de los tiempos que queramos ver o de las formas que queramos ver bueno pues son todavía más amplios los márgenes ¿no? no es lo mismo cuando estás en un momento pues de una estructura bien asentada potente y estructurada que de un momento de crisis y en los momentos de crisis hay más margen de la política de lo que has tenido en otros momentos y creo que esto es un riesgo y a la vez una oportunidad y las dos cosas a la vez y sobre el tema de la inteligencia artificial bueno entrenado en inteligencia artificial tiene un consumo energético brutal brutal y no de cualquier tipo de energía sino fundamentalmente de energías que tienen que ver con combustibles fósiles tiene un consumo material pues también muy importante de manera que yo creo que la inteligencia artificial no tiene un futuro esplendoroso de internacionalización ¿no? y de uso masivo sino si acaso pues de uso por una parte de la población pues en forma de élites o de privilegios ¿no? conforme vayamos entrando pues en situaciones pues de más crisis desde el punto de vista material y energético en segundo lugar yo creo que podemos recordar algo que hemos vivido todas las personas que estamos aquí ¿no? y es todo en la extensión de internet ¿no? y que vino acompañado de bueno internet va a ser la forma de gestionar democráticamente el conocimiento y de comunicarnos democráticamente internet ha sido eso y ha sido mucho más de hecho ese mucho más ha sido más que esa parte ¿no? ha sido el mecanismo por el cual los mercados financieros funcionan 24 horas del día 365 días del año tremendamente interconectados y con una capacidad de transformación de la realidad brutal o es el mecanismo que utilizan los ejércitos para tener una capacidad de resistencia mayor la inteligencia artificial no está en manos de la población está en manos de las élites y va a servir fundamentalmente a las élites no nos engañemos desde esa perspectiva así que no creo que vayan a ser un espacio que nos vaya a dar grandes transformaciones por más que en algunos casos pueda ayudar no digo que las cosas sean blancas o negras siempre hay grises y en tercer lugar y creo que más importante que todo lo demás en realidad no nos falta la información relevante para enfrentar la crisis que tenemos sobre la mesa si esa información ya la tenemos si sabemos cómo tenemos que vivir cómo tenemos que articular más o menos las sociedades para que sean justas para que sean resilientes para que sean democráticas eso más o menos ya lo sabemos tendremos que buscar las formas de llevarlo a cabo pero no es información lo que necesitamos lo que necesitamos es ponerlo en marcha así que bueno pues probablemente esto no es lo que necesitaremos para los procesos de cambio lo cual no quiere decir repito que en un momento dado no puedan tener alguna utilidad pero creo que no es la clave pues sí efectivamente hemos sido muy puntuales os agradecemos muchísimo vuestra asistencia y todas las preguntas que habéis planteado a Emilio y a Luis que creo que han respondido magníficamente a nuestras expectativas muchas gracias a todos y bueno a trabajar gracias